Un abrazo transmite paz. Un abrazo que recuerdo con mucho cariño es el de mi madre cuando acabé el colegio, en la graduación. Creo que eso significó todos los cuidados, desde la niñez hasta la adolescencia, y la esperanza de un futuro en mi juventud. El abrazo que yo tengo siempre presente y del que puedo disfrutar es el de mi mamá, porque es una mujer que siempre da mucho cariño, pero a la vez te da fuerza y te empuja a seguir adelante, pero también apapache. Eso me gusta. Bueno, aparte de los abrazos que me dieron de niño, también ahora ya de viejo, los abrazos con la gente de mi equipo cuando llegamos a la cumbre de una montaña, no tiene comparación. El abrazo que más recuerdo es el de mi mamá. Fue un abrazo fuerte, fuerte de consuelo. El abrazo de mi abuelita cuando iba a visitarla los domingos. El abrazo que más me ha reconfortado últimamente es el que me dio mi doctor, el que me operó la rodilla, y con él me hizo sentir que todo iba a estar bien. Pero siempre el abrazo significa mucho para nosotros. Un abrazo intenso, un abrazo de familia, un abrazo de corazón. Pero sobre todo también el abrazo a mis hijos. Un abrazo incrementa tu confianza. Un abrazo por la infancia. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!